juntos con los mismos objetivos, planificando acciones para hacer de la libertad la mejor región del país. Estas fueron las palabras del segundo vicepresidente del Congreso de la República, Richard Acuña Núñez, después de sostener una importante reunión con el gobernador regional, Luis Valdés Farías, y el Pleno de Gerentes Regionales. Por su parte, el gobernador y sus funcionarios destacaron la preocupación por el cumplimiento de los principales ofrecimientos de los ministros que visitaron la región durante el 2016, indicando que con la reunión sostenida habrá un mayor acercamiento a los titulares de las carteras ministeriales para que cumplan sus ofrecimientos como el aeropuerto, el hospital regional, el puerto Salaberry, entre otros. Finalmente, Acuña Núñez manifestó que hasta el momento vienen trabajando para que la libertad sea una de las mejores regiones en inversión, pero se debe buscar mayor crecimiento.